Tenías ganas de enamorarte y tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte y en vez de eso dijiste que tú veías esta vida conmigo y como yo si me miraba contigo sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí Si hubieras sabido que querías jugar que esto solo era una aventura más me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte y ahora que lo entiendo es demasiado tarde ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar que solo era objeto de tu intimidad me hubiera guardado los mejores besos esos que te daba para alguien sincera que si le importaran para otra persona que si los valorara Si hubieras sabido que querías jugar que esto solo era una aventura más me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte y ahora que lo entiendo es demasiado tarde ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar que solo era objeto de tu intimidad me hubiera guardado los mejores besos esos que te daba para alguien sincera que si le importaran para otra persona que si los valorara para otra persona que si me valorara no me gusta tu me buscas porque me el caer tu me buscas porque me el caer tu me dirás ¡Suscríbete al canal! 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 No soportaría aguantar el silencio de un segundo más Que te amo tanto, hoy tengo que decirte Este panorama no me gusta nada Algo escondes entre manos y no es nada bueno De un tiempo a la fecha ya nada es igual Ojalá que mi sospecha no sea verdad Pero todo está tan claro, algo anda mal Ya no te despides besando mi boca Siempre cargas prisa por quererte ir Cuando alguien te llama te pones con delga Tal parece que te esperan por ahí Y no me queda duda No hay que ser así Si ya no me quieres Si ahora en tu vida tienes a alguien más No le des más vueltas, vamos a arreglarlo Me lastima más queriéndolo callar Si ya no me quieres Yo me hago lado en este momento Ya no tiene caso seguir recibiendo Esos besos que tienen sabor a olvido Salgo sobrando aquí contigo Ahora me besas con los ojos abiertos Y solo siento frío en mi corazón Esto es cedro y luna Y la tracalosa de Monterrey Si ya no me quieres Si ahora en tu vida tienes a alguien más No le des más vueltas, vamos a arreglarlo Me lastima más queriéndolo callar Si ya no me quieres Yo me hago lado en este momento Ya no tiene caso seguir recibiendo Esos besos que tienen sabor a olvido Salgo sobrando aquí contigo No le des más vueltas, vamos a arreglarlo Quiero que tú sepas Que ya no te quiero Ni estando borracho Recordarte puedo Fuiste un pasatiempo Algo no importante No sufro tu ausencia Fácil fue olvidarte Quisiera gritarte Quisiera gritarte en la cara Tengo a otra Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú No te necesito Quien te dijo que te amo Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón Eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto Me va mejor sin ti Si crees que te miento Si crees que te miento Y te amo Todavía Pues fíjate que sí Y si me preguntas Si aún te amo Pues fíjate que sí Chiquititita Esto es Edwin Luna Quisiera gritarte en la cara Tengo a otra Y la verdad es que lo hace Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú No te necesito Quien te dijo que te amo Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón Eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto Me va mejor sin ti Si crees que te miento Y te amo Todavía Pues fíjate Que sí De qué sirve Con todo el corazón De qué sirve Surgir el deber Respetando un amor A mí solo eras tú No hubo nadie jamás Si todo eras Pa' mí Y besando la cruz Te lo puedo curar Tú eras el sol Eras la luz Que me alumbro Que me alumbro Obscuridad Hoy eres tú Con tu traición Me voy lejos De aquí Donde pueda olvidar De qué sirve Llorar Si tu luz ya perdí Y no encuentro Siento la paz Tú eras el sol Eras la luz Que me alumbro Y no encuentro Oscuridad Oscuridad Hoy eres tú Con tu traición Me voy lejos Y no encuentro De aquí Donde pueda olvidar De qué sirve Llorar Si tu luz ya perdí Y no encuentro Encuentro La paz La paz La paz La paz La paz No era necesario hablarme tan bonito Que pa' darme un beso tú cerraras los ojitos Pa' que tantas promesas si no ibas a cumplirlas Pa' qué decirte amo si no lo sentías No era necesario que me acariciaras con tanta ternura Que me ilusionaras y después mandaras todo a la basura Me hubieras avisado que tendré tu cuerpo pero no tus sentimientos Que no era buena idea obsesionarme con tus besos Y así haberme entregado también por puro deseo Me hubieras avisado que mi corazón debía tomar ciertas medidas Y que no era correcto el sentir que te quería ¿Cómo fui a creerte cada una de tus mentiras? Me hubieras avisado antes de que me hicieras esta herida Y si me hubieras avisado No me estaría doliendo el corazón como me duele Ni me estaría tomando este tequila Y esto es Edwin Luna y la Dracalosa de Monterrey No era necesario que me acariciaras con tanta ternura Que me ilusionaras y después mandaras todo a la basura Me hubieras avisado que tendré tu cuerpo pero no tus sentimientos Que no era buena idea obsesionarme con tus besos Y así haberme entregado también por puro deseo Me hubieras avisado que mi corazón debía tomar ciertas medidas Y que no era correcto el sentir que te quería ¿Cómo fui a creerte cada una de tus mentiras? Me hubieras avisado desde que me hicieras esta herida Si te podrás ausentar pero nunca dirás Que dejé de creerte No te despidas así Que no ves que ambiciono volver a creerte Si te quiero de venedar Por Dios que me das ambición de creerte No tengas duda de mi Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Aunque el destino te lleve Aunque el destino te lleve A querer otro amor No te olvides que yo para ti siempre fui Y me dejas dolor Y me dejas dolor Si te quiero de verdad Por Dios que me das ambición de creerte No tengas duda de mi Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Y no quiero perderte Y no quiero perderte No tengas duda de mi No tengas duda de mi Te encontré en la plaza Y no quiero perderte Y aquel muro gris Reír y abrazarte Reír y abrazarte Reír y abrazarte Fue lo que sentí a ser Y que el mundo se acabara Después Hablarte y amarte Soy tan feliz de verte aquí de nuevo Pero es muy distinto Ahora los dos somos ajenos Y sin embargo se repite la historia La sigo amando aunque no debería Que los secretos de mi memoria Siempre soñé con verte un día Sin embargo se repite la historia Yo sé muy bien que es una fantasía Pero quisiera tenerte aquí De nuevo mía Solo mía Por siempre mía Y sin embargo se repite la historia Tal vez han pasado Y aquel muro gris sigue igual Tal vez serán los recuerdos Que no dejan pasar su edad Reír y abrazarte Fue lo que sentí a ser Aunque el mundo se acabara después Hablarte y amarte Se me olvidaba Se me olvidaba No está permitido Hoy es muy distinto Hoy solo puedo ser tu amigo Y sin embargo se repite la historia Te sigo amando aunque no debería En los secretos de mi memoria Siempre soñé con verte un día Sin embargo se repite la historia Yo sé muy bien que es una fantasía Pero quisiera tenerte aquí De nuevo mía Solo mía Por siempre mía Y sin embargo se repite la historia Yo sé muy bien que es una nostalgia Y sin embargo se salió Yo sé muy bien que es una dicha O sea quefilé Y sin embargo se kopiere la historia Yo no tuve la culpa Dile que ni en cuenta en la vida te hacía Por culpa del destino la casualidad Pues junto aquel día Él no llegó a la cita que le regalaste Como tantas veces Y que te enamoraste de mí Aquella tarde solo le parece Yo no tuve la culpa Tú me preguntaste solamente la hora Son las seis con catorce Contesté sonriéndole a aquella señora Y desde aquel instante Tú fuiste la dueña de toda mi vida Y ahora es inconstante Quiere que te dejes o ni me lo pida Porque sin ti Mi vida ya no es nada Es como un mar sin agua Un cielo sin estrella Tú le pones el gusto Es como ser el vino Yo ser la botella Porque sin ti Mi paso es inseguro Y no tendría sentido Seguir caminando Y si a él no le parece Y si a él no le parece Pues no importa poco Yo te sigo amando No necesites flores para conquistarte menos el dinero Yo te gané a la buena con un par de besos tiernos y sinceros Aunque sin tu permiso Yo sé que en el fondo No te disgustaron Y para su desgracia Sin pensarlo Los dos nos enamoramos Porque sin ti Mi vida ya no es nada Es como un mar sin agua Un cielo sin estrella Tú le pones el gusto Es como ser el vino Yo ser la botella Porque sin ti Mi paso es inseguro Y no tendría sentido Seguir caminando Y si a él no le parece Y si a él no le parece Pues no importa poco Yo te sigo amando Y ahora sin ti Mi vida ya no es nada Es como un mar sin agua Un cielo sin estrella Tú le pones el gusto Es como ser el vino Yo ser la botella Porque sin ti Mi paso es inseguro Y no tendría sentido Seguir caminando Y si a él no le parece Y si a él no le parece Pues no importa poco Yo te sigo amando De lejos te vi Pensé Qué mujer y qué hermosa está Me acercaba a tu cintura Y me engañaba a tu labia Me fui interesando En tu poca experiencia Y tu forma de pensar Y se me partió el corazón Cuando me confesaste Tu edad Pero cuando probé de tus labios Pero cuando abrazaste mi piel Comprendí que es verdad Que la edad es mental Y no está en ningún papel Y si yo tan solo tuviera unos años menos Y tú al menos dos o tres años más Podría gritarle nuestro amor a todo el mundo Pero vida Pero vida tuya sabes bien Como es la sociedad Que se la pasan pensando mal Y solo hablas por hablar Y si yo tan solo tuviera unos años menos Y tú al menos dos o tres años más Yo ya sería el hombre más feliz del mundo Y tú al fin serías Toda una mujer Mayor de edad Pero sigamos en el secreto Pues cada día falta menos Yo te sabré esperar Original Me dije a mí mismo Vete con cuidado No la vayas a lastimar Hay que ser conscientes De lo que nos dice La ley y tus papás Sin decirte nada Pensé en alejar Como posibilidad Y hacerme el maduro Pero entre las pies Menos te quiero de estar Porque cuando probé de tus labios Porque cuando probaste mi piel Comprendí que es verdad Que la edad es mental Y no está en ningún papel Y si yo tan solo tuviera unos años menos Y tú al menos dos o tres años más Podría gritarle nuestro amor a todo el mundo Pero vida tuya sabes bien Como es la sociedad Se la pasan pensando mal Y solo hablas por hablar Y si yo tan solo tuviera unos años menos Y tú al menos dos o tres años más Yo ya sería el hombre más feliz del mundo Y tú al fin serías Toda una mujer Mayor de edad Y nos sigamos en secreto Pues cada día falta menos Y yo te sabré esperar Y nos sigamos en secreto Pues cada día falta menos Y yo te sabré esperar De veras que Dios no se midió esta vez Contigo exagero Que eres más que bonita Daría lo que fuera por amanecer A tu lado y besar esa linda sonrisa No sé lo que me hiciste Pero me fascinas Me gustas demasiado No puedo evitarlo Dentro del corazón Te llevo todo el día A donde se aquebo Y te siento aquí a mi lado Bastó con recorrer las curvas de tus labios Y arder con la pasión Más de cuarenta grados Para que te volvieras Más que indispensable Porque te necesito más que al mismo aire Eres más que perfecta en todos los sentidos Después de estar contigo Ahora me siento vivo Y estoy seguro que somos almas gemelas Y me dices Y me dices que sí sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia Con broche de oro Y verás que Dios no se envidió contigo chiquitita Tú eres más que hermoso Y esto es Edwin Luna No sé lo que me hiciste Pero me fascinas Me gustas demasiado No puedo evitarlo Dentro del corazón Te llevo todo el día A donde sea que voy Te siento aquí a mi lado Bastó con recorrer las curvas de tus labios Y arder con la pasión Más de cuarenta grados Para que te volvieras Más que indispensable Porque te necesito Más que al mismo aire Eres más que perfecta en todos los sentidos Después de estar contigo Después de estar contigo Ahora me siento vivo Y estoy seguro que somos almas gemelas Y me dices que sí sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia Con broche de oro Porque sabes que te adoro Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia Con broche de oro Con broche de oro No siento lo mismo por ti Es mejor terminar Me dices que ya no me amas Que hay otro en mi lugar Que mis manos ya no te hacen vibrar Como antes Y mis besos ya no te hacen soñar igual Tus crueles palabras de adiós Me destrozan el alma Me cuesta creer que tú me hayas Colteado la espalda Después de lo que tú y yo vivimos Sin pensarlo Me echas al olvido Ojalá que jamás tengas Amor ni paz Le pido a Dios Que no tengas calma Que si tengan amor Solo sacien sus ganas Después del derroche En esa misma noche Vas a extrañar mi cama Comprenderás Lo que yo te amaba Vas a querer volver La puerta estará cerrada Para ti no hay cabida Vete y sigue tu vida Valiendo Menos que nada Tus crueles palabras de adiós Me destrozan el alma Me cuesta creer que tú me hayas Colteado la espalda Después de lo que tú y yo vivimos Sin pensarlo Me echas al olvido Ojalá que jamás tengas Amor ni paz Le pido a Dios Que no tengas calma Que si tengan amor Solo sacien sus ganas Después del derroche En esa misma noche Vas a extrañar mi cama Comprenderás Lo que yo te amaba Vas a querer volver La puerta estará cerrada Para ti no hay cabida Vete y sigue tu vida Valiendo Menos que nada ¡Viste a ver! Ven, vas a querer volver A guerre новые En esa misma noche Llegue La muerte Vamos a querer volver 逞 Lo ich Es hace Como lo com La luna y las estrellas Quiero alcanzar contigo Amor no te exagero Escucha lo que digo De todo lo vivido Eres tú lo que resalta Contigo tengo todo Y sin ti todo me falta Ahí vamos poco a poco Armando nuestro oído A base de respeto Paciencia y cariño Nuestra casa es humilde Pero bien podría gustarle A la niña de tus ojos Que en un mes me hace padre No hay nadie que me mire Como me miras tú Y el cielo se compara Con toda esa luz Te quiero para siempre Y hasta el infinito Ay que bendición Mirarme en tus sonidos No hay nadie que me quiera A tu manera amor Eres el alivio Que no da ningún doctor Yo quiero hacerme viejo Y morirme a tu lado Porque hasta en las guerras El amor siempre ha triunfado ¿Por qué mundo lo has pintado de rosa Mi niña y hermosa? Esto es en mi luna Y la otra calosa De Monterrey Ahí vamos poco a poco Armando nuestro oído A base de respeto Paciencia y cariño Nuestra casa es humilde Pero bien podría gustarle A la niña de tus ojos Que en un mes me hace padre No hay nadie que me mire Como me miras tú Y el cielo se compara Con toda esa luz Te quiero para siempre Y hasta el infinito Ay que bendición Mirarme en tus sonidos No hay nadie que me quiera A tu manera amor Eres el alivio Que no da ningún doctor Yo quiero hacerme viejo Y morirme a tu lado Porque hasta en las guerras El amor siempre ha triunfado Y morirme a tu lado Música Si eso fuera poco me hace sonreír Más que al mismo aire necesito yo de ti Te has convertido en mi razón para vivir Eres mi droga, mi alimento Te me has metido en el pensamiento Desde tu lado soy feliz Te amaré hasta que mi corazón deje de latir Lucharé porque lo nuestro nunca llegue a su fin Seré tu amante, seré tu amigo Yo te lo juro que voy a estar siempre contigo Música Y siempre contigo Las Ojo C de Mesillas Música Eres mi droga, mi alimento Te me has metido en el pensamiento Es que a tu lado soy feliz Te amaré hasta que mi corazón deje de latir Lucharé porque lo nuestro nunca llegue a su fin Lucharé porque lo nuestro nunca llegue a su fin Seré tu amante, seré tu amigo Yo te lo juro que voy a estar siempre contigo Música 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 Hasta el suelo cayó, cada noche sufro por su estupido error Hoy vengo a decirte cuánto me arrepiento De haberte dejado y hacerte llorar Haber destrozado tu alma en pedazos Por ser inmaduro y querer la vida probar Hoy vengo a decirte que me he dado cuenta Que tú eres sin duda mi única mitad Porque tú has sido la primera, la mejor, la verdadera La original Éramos casi dos niños Yo más inocente tal vez Tú lo que siempre he querido Pero no lo supe ver Ya que el niño creció y pensaba que el mundo allá afuera era mejor Tantos golpes se dio, hasta el suelo cayó Cada noche sufre por su estupido error Hoy vengo a decirte cuánto me arrepiento De haberte dejado y de hacerte llorar Haber destrozado tu alma en pedazos Por ser inmaduro y querer la vida probar Hoy vengo a decirte que me he dado cuenta Que tú eres sin duda mi única mitad Porque tú has sido la primera, la mejor, la verdadera La original Soy el más desdichado del mundo Y la culpa la tiene este vicio Me dejó la mujer que tenía Ahora pierdo también a mi hijo Él jamás supo lo que era un padre Porque yo andaba siempre borracho Él pidiendo en la calle el imusna Para que yo siguiera tomando Una noche lluviosa de invierno Llegó el pobre hasta donde yo estaba Y me dijo un perro, un papacito Ahora sí que no me dieron nada Tengo hambre y también mucho frío Por favor hoy no me digas nada Pero yo ciego de tanta ira Lo golpeé hasta casi matarlo Y le dije que vas a la calle Ya no pienso seguirte aguantando Ya no tienes ni casa ni padre Lo traes para seguir tomando Y esto es cero y luna y la tracalosa de Monterrey Salió el pobre temblando de frío Y llorando por lo que le dije Mientras yo en la casa ambrotecido Sabrá Dios que tanto lo maldije El alcohol y el sueño me vencieron Desperté casi ya amaneciendo Al abrir la puerta de la casa No creí lo que yo estaba viendo Ahí estaba mi hijo tirado Había muerto de hambre y de frío En su mano le hallé dos monedas Que me traiba pa' comprar más vino Y yo vería con hoy que tocaba Y así el pobre murió en el olvido Por borracho perdí yo a mi hijo Y a mi esposa que tanto adoraba Yo le quiero pedir a los padres Que no le hagan un mal a sus hijos Tal vez Dios me mandó este castigo Por retirarme a la senda del vicio Decían que cargaba el diablo Mentiras no traía nada Lo que traiba en su cintura Era una pistola escuadra Robaba y mataba gente Porque así se divertía Su cabeza tenía precio Quince mil pesos valía Juan Marta Juan Marta era guerrido Y temido del gobierno Los rurales le temían Como si fuera veneno Su madrecita lloraba Su madrecita lloraba Lloraba y se lo decía Si me dieran libre a mi hijo Quince mil pesos daría Ya no llores marecita Ya no llores marecita Ya no les ofrezcas nada Que llegando Aquel cerrito Aquel cerrito Tío me rió De la cordada Ya no llores marecita No me estés atormentando Que de cien dirás Que debo Con una la estoy pagando Esta noche con la luna Y mañana con el sol Me van a quitar la vida Sea por el amor de Dios Ya con esta me despido Pero les dejo una carta Para que sigan cantando El corrido de Juan Marta La verdad es que no llores marecita La verdad es que no llores marecita La verdad es que no llores marecita Que debo Le perdí el amor A una quincena Nomás para irte a ver E invitarte unas chelas Y ya entrada la noche Oh my God Nos fuimos a ese mágico lugar Te compré una botella De vino Del bueno Y eché un chorrito En tu ombligo Me acuerdo Poco a poco Feli tus encantos Qué rica combinación El vino y tu piel Mi Dios Y me acabé toda la raya Pero valió la pena Pero valió la pena Porque estuviste conmigo Y descargué mis ganas Porque una vez Y otra vez Nos entregamos Completos Deprisa y con calma Y se nos amaneció Tirados en la cama Y eso nos sorprendió Y nosotros Como sin nada Me di cuenta Que era lunes Pero lo hice Ese lunes Y otra vez A la cama Y aunque me quede Sin raya Mija Te traigo A la tracalosa Desde Monterrey Chiquitita Te compré Una botella De vino Del bueno Y eché un chorrito En tu ombligo Y me acuerdo Poco a poco Me grito Se encantó Qué rica Combinación El vino Y tu piel Mi Dios Y me acabé Toda la raya Pero valió la pena Porque estuviste Conmigo Y descargué Mis ganas Porque una vez Y otra vez Nos entregamos Completos Deprisa y con calma Y se nos amaneció Tirados en la cama Y eso nos sorprendió Y nosotros Como sin nada Me di cuenta Que era lunes Pero lo hice Esa lunes Y otra vez A la cama Conmigo Hoy, quiero que me digas la verdad La razón por la que ahora me dejas de amar Como si fuera una simple gripa El amor que ayer tú me tenías Así desapareció de ti Lo que sentías por mí Una noche de pasión tú me pedías El cumplir cada una de tus fantasías Hacer el amor como a ti te diera la gana Pero nada de eso bastó Pa' deslumbrarte el corazón Y me volteaste la cara A pesar de que yo fui tu amante Fui tu confidente, tu pañuelo de lágrimas Ese chofer que te sacaba práctica Cuando viajamos a escondidas tú y yo A pesar de que yo fui tu esclavo Y el que perdonaba todos tus pecados Me hice a cuantoco para estar contigo Pero ni así te pude complacer Dimen que te fallé Una noche de pasión tú me pedías Sé cumplir cada una de tus fantasías Hacer el amor como a ti te diera la gana Pero nada de eso bastó Pa' deslumbrarte el corazón Y me volteaste la cara A pesar de que yo fui tu amante Fui tu confidente, tu pañuelo de lágrimas Ese chofer que te sacaba práctica Cuando viajamos a escondidas tú y yo A pesar de que yo fui tu esclavo Y el que perdonaba todos tus pecados Me hice a cuantoco para estar contigo Pero ni así te pude complacer Dimen que te fallé Música He sido muy mala con mi corazón Y no puedo olvidarte Me has quejado solo sin decir adiós Y no dejo de extrañarte Tal vez noto más que nuestra relación Como yo lo imaginaba Es que te llevaba dentro de mi ser Dentro de mi corazón Como si era solo una aventura más En tu corazón En tu corazón Pues sigue creer que eras tú Nunca mi amor Pero solo eres tu amor Y es que tú me dejaste Y no puedo olvidar por un momento Lo que había entre tú y yo Y es que tú me dejaste Lo triste para mí fue que yo supe Que jugabas al amor Me dejaste No puedo entender que todo era mentira Pues me lastima por dentro Todos tus besos Todas tus caricias Me hicieron tan feliz Yo no sé si era solo una aventura más En tu corazón Pues sigue creer que eras tú Mi gran amor Pero solo eres tu amor Y es que tú me dejaste Y no puedo olvidar por un momento Lo que había entre tú y yo Lo que había entre tú y yo Y es que tú me dejaste Y no puedo olvidar por un momento Lo que había entre tú y yo Y es que tú me dejaste Y lo triste para mí fue que yo supe Que jugabas al amor Y no puedo olvidar por un momento 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 ¿Cómo vienes a buscarme otra vez? Cuando más yo me cuidaba, que tu adiós no lastimara, hoy regresas, ¿para qué? Fallaste a la cabeza de ayer, cuando más yo te quería, apedradas de tu vida, me sacaste. Sabes bien, no remuevas más la herida, sabes que no te olvidé. Sale mi vida, por Dios te lo ruego, antes que caiga rendido a tus pies, antes que tiemblen y hagas mi cuerpo y no encuentre la forma de huir de tu piel. Sale mi vida en este momento, antes que pongas mi mundo al bebé. Antes que me hagas pisar el infierno y me vuelva un adicto de tu desnude. ¿Cómo vienes a buscarme otra vez? Sabes que no te olvidé. Sale mi vida, por Dios te lo ruego, antes que caiga rendido a tus pies, Antes que tiemblen y hagas mi cuerpo y no encuentre la forma de huir de tu piel. Sale mi vida en este momento, antes que pongas mi mundo al bebé. Sale mi vida, por Dios te lo ruego, antes que caiga rendido a tus pies, antes que tiemblen y hagas mi cuerpo y no encuentre la forma de huir de tu piel. Sale mi vida en este momento, antes que tiemblen y hagas mi cuerpo y no encuentre la forma de huir de tu piel. Sale mi vida en este momento, antes que pongas mi mundo al bebé. Antes que me hagas pisar el infierno y me vuelva un adicto de tu desnudez. Otra vez, otra vez, otra vez. Y esto es la tracalosa de Monterrey. Por ti, dejé de hacerle gestos al tequila. Me hice un experto en la bebida. Gracias a tu desprecio, ahora sé lo que es llorar por dentro. Por ti, mi orgullo se ahogó en una botella. Mi cielo tiene más nubes que estrellas. Haberte conocido, ha sido la peor de mis tragedias. Borracho de amor. Borracho de amor. De bares, 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 me voy bebiendo tu recuerdo. Perdiendo los modales y el dinero. Acabo sin sentido, besando tu fantasma en un rincón. Borracho de amor. Borracho de amor. Porque te amo y tú te sientes la gran cosa. Lo que me falta, eso es lo que a ti te enciosa. Y yo que solo tengo, de oro este loco corazón. Que me emborracha de amor. Y ya me traes bien borracho, por tu amor chiquitita. Por ti, mi orgullo se ahogó en una botella. Mi cielo tiene más nubes que estrellas. Haberte conocido, ha sido la peor de mis tragedias. Borracho de amor. De bares, 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 me voy bebiendo tu recuerdo. Perdiendo los modales y el dinero. Acabo sin sentido, besando tu fantasma en un rincón. Borracho de amor. Porque te amo y tú te sientes la gran cosa. Lo que me falta, eso es lo que a ti te enciosa. Y yo que solo tengo, de oro este loco corazón. Borracho de amor. Porque te amo y tú te sientes la gran cosa. Lo que me falta, eso es lo que a ti te enciosa. Y yo que solo tengo, de oro este loco corazón. Que me emborracha de amor. Por ende, mi amor te has olvidado. Por ende, mi amor, te has olvidado. Que ya estás más a mi lado y que por fin te sientes libre No escuches que fue un error vivir conmigo Y que el querer me hizo un castigo Porque no sirvo para amarte tú No escuches Que te propones nunca más poder Que mi tristeza no te puede hacer Que todo ha terminado ya Que te has acostumbrado a verme y no quererme Y me has abandonado Me has echado dormido Has dejado de amarte A tu amor lo he perdido Y cómo voy a hacer para olvidarte Me has echado dormido Ya no estoy en tu vida Y aunque sé lo que dices Yo guardo una esperanza todavía Que no te importa mi dolor Que soy de todos el peor Que soy borrón y tendrán nuevas Que no me quieres ni de amigo Que ni siquiera me recuerdas Tú me dices Que te propones nunca más poder Que mi tristeza no te puede hacer volver Que todo ha terminado ya Te has acostumbrado a verme y no quererme Y me has abandonado Y me has abandonado Me has dejado dormido Has dejado de amarte A tu amor lo he perdido Y todo lo he perdido Y todo voy a hacer para olvidarte Me has dejado de amarte Me has dejado dormido Me has dejado dormido Ya no estoy en tu vida Y aunque sé lo que dices Yo guardo una esperanza Todavía Contratan dos pistoleros Que de Acapulco vinieron A dar muerte a don Macario El del rancho ganadero Cuando llegaron al rancho Como no los conocían Señoras somos agentes Agentes de policía Les contestó la señora Mi esposo se acaba de ir Pasen pa' dentro señores Ya no tardarán en venir Cuando pasaron pa' dentro Se quitaron su sombrero Se quitaron su sombrero Demostrando a la señora Que eran unos caballero Cuando lo vieron venir Uno al otro se sonrió El dinero está en la bolsa El tigre ya cayó Y un saludo Para el buen amigo Macario Velázquez Del Merito Villa de Allende Mi ánimo con po' Pero nunca se fijaron A tan humilde señora A tan humilde señora Por la espalda les dio muerte Con una ametralladora Deseado don Macario le iba Venga mi esposa querida Si no ha sido su valor Esos me quitan la vida Y aquí termina la historia De allá del rancho La Fragua Se acabaron dos pistolas De esas que matan por pagar De esas que matan por pagar Tengo 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 El traigo sol En mí Siento Que hasta lo imposible Es posible No sé Si tú estás aquí No sé No sé ¿Qué me está pasando? Creo que es de ti Me estoy enamorando Porque a cada instante Estás siempre presente Siempre en mi mente Apareces tú Me estoy enamorando Me estoy enamorando de ti Como nunca de nadie creí ¿Qué puedo hacer Si mi corazón Te ama a ti? Me estoy enamorando de ti Me estoy enamorando de ti Cada segundo Cada instante Me estoy enamorando de ti 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 Te amo 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 Audio Jungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.